Lluvia de misiles, tomen, 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 tomen Madre mía, es que la playa es gigantesca Es que hay playa por todos sitios, esto es Miami Y en Miami siempre hay mar De hecho el mapa es un conjunto de islas Conectadas por varios puentes Espera un momento, ahora os cuento un chiste, ahora os lo cuento Un abogado lleva a su hijo a una granja Que es suya, obviamente Y el hijo le pregunta, viendo un par de vacas Papá, ¿eso es ganado? No, hijo, es robado Corre mía, que me meo, que me meo Tanto amar me ha dado ganas de ir al bar Corre, corre, corre Corre mía, que me voy a mojar Corre mía, que me meo, que me meo, rápido, rápido, rápido Me voy a quedar mojado Mucho rápido, rápido Vamos, vamos Oh, qué bien, una botella Bien, ya está, ya está Vamos a ver a dónde nos vamos ahora Que no... No, 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 mira Me he chocado Ah, te está flotando Bueno, ahora os voy a contar un chiste Muy gracioso que, bueno, a mí me ha molado Un periodista va a un hospital y le pregunto a un cirujano ¿Usted a qué edad realizó su primera operación? A los seis años, señor ¿Y qué operación fue? De sumar No, solo me he perdido ocho veces Vamos, motocicleta, vamos, avi... ¿Qué pasó? Una palmera Que bien, por fin podré chezar Bueno, vamos a hacer una cosa muy molona Bueno, ahora me lo monté y a ver qué tal es Creo que no se puede montar, ¿o qué pasa? La verdad es que mola Tengo que alejar esa... Esa embolladura para no chocar Y ahora es algo Chup, chup, chup Ahora, ahora, ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que es... Madre mía Un avión ¿Pensáis en lo mismo que yo? Lluvia de misiles Tomen, 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 tomen Bien, tengo un helico, pero esto sí me mola A ver, voy a disparar, voy a disparar Ahí tengo el de los misiles Ese coche rojo como que me mola Lluvia de meteoritos Meteorología Fala de chupias Y meteoritos de misil Me encanta ser meteorólogo Además de piloto, meteorólogo ¿Qué falta? Bueno, y saltado Madre mía, aquí hubo unos gráficos Estos no, 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 no Es gracelaos Y las élites Mira cómo se mueven Así que es realista También los misiles Muchísimas Y las... ¿Cómo es eso? ¡Morid, morid, morid, morid! ¡Junten! ¡Fuego! ¡Nada! Lluvia de misiles ¡Tomen, tomen, tomen, tomen! ¡Morid, morid, 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 morid! ¡Jajaja! De siete pisos Y no me muero Es que esta es la oscuridad ¡Junten! ¡Fuego! ¡Jaja! ¡Nada! Y bueno, ya ha terminado el gameplay Suscríbete, dale a like Comparte el vídeo con tus amigos y amigas Por medio de Facebook, Twitter, Whatsapp Que seguro que les va a encantar Y bueno, me despido Ah, no antes sin decirte que subo vídeo cada viernes Así que activa la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que suba vídeo No olvides pasarte por más vídeos míos Que mi canal tiene para... Para... Pasarte por más vídeos míos Que seguro que te van a encantar Y los vas a disfrutar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!